En plena venta de narcóticos en la vía pública, un sujeto fue detenido por agentes de la policía ministerial investigadora en el municipio de Solidaridad con 50 dosis de cocaína, por lo que fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. El sujeto de 24 años de edad se encontraba vendiendo drogas sobre la avenida 15 Esquina con calle Vicente Suárez de la colonia Nícteja, cuando fue sorprendido por los agentes y no tuvo más remedio que entregar una bolsa con 48 dosis de crack y dos más de marihuana, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía.